Continuamos adelante. En los próximos minutos vamos a hablar, vamos a promocionar un concierto que vamos a tener este sábado 23 de noviembre aquí en nuestro municipio. ¿Por qué? Porque ya saben, lo recordamos todos, mal recuerdo el que nos dejaba este verano de 2019 con esos graves incendios que vivíamos en la isla de Gran Canaria y que, a punto, si recuerdan, estuvo a punto incluso de llegar aquí al municipio de Mogán. Entonces, la solidaridad fue lo comentado y que sucedió durante esos días de esos graves incendios del pasado mes de agosto. Pasado el tiempo han tenido lugar una serie de iniciativas, no solamente en los municipios afectados, sino también otros lugares precisamente para ayudar a los afectados por esos graves incendios. Entonces, aquí en el municipio se organiza este sábado 23 de noviembre el denominado Juntos por Nuestro Monte, un concierto en el que va a estar la asociación musical Serafín Subiri, Mogán Big Bang, el propio Serafín Subiri, Pedro Manuel Afonso y estará presentado por el periodista de Radio Nacional de España Norberto González. Desde hace días están las entradas ya a la venta al precio de 5 euros que ustedes pueden comprar en las escuelas artísticas de nuestro municipio. Para hablar del concierto, para promocionar, para hablar un poco también de otras cuestiones, tenemos con nosotros a la buena amiga Mete. Ella es también una de las integrantes de la asociación musical Serafín Subiri Mogán Big Bang. Mete, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, decía yo que mal recuerdo, mal sabor de boca, el que nos dejaba este verano 2019 y la verdad es que la comunidad noruega lo vivía también con bastante cercanía, ¿no? Porque muchísimos nos visitan año tras año y seguro que fue lo más comentado en Noruega durante esos días, ¿no? Ya, y no solamente en Noruega, el teléfono no paró de llamar tampoco, para saber en el sitio un poco cómo lo pasó la gente, ¿no? Sí, sí. Y que a punto estuvo, incluso, una noche en la que se temió, ¿no? Porque ese fuego entrara, y recordemos entonces, aquel fuego de 2007 que sí que entró en el municipio de Mogán. En esta ocasión, afortunadamente por nosotros, se quedaba a las puertas, pero hubo ese miedo una vez más y, bueno, la verdad es que días para tratar de olvidar. Sí. Para tratar de olvidar. Sí, sí. Bueno, y ha nacido la iniciativa de desarrollar desarrollar este concierto que me dices tú antes de empezar, que ha salido precisamente de Serafín Subiri. Sí, claro, porque también la noticia no paró en Pelínsula y como él es nuestro padrino y siempre también gusta estar en Gran Canaria, dolió también a él y lo quiso, aunque si hicimos esto, actúa ahora. O sea, que es el que llama a la asociación, a la asociación musical, que lleva su nombre para intentar organizar un concierto, una iniciativa de este tipo, ¿no? Sí, él es nuestro padrino. Pues mira, no está nada mal. ¿Un padrino que lleva con usted desde el nacimiento de la banda a Meteo o fue poco después, cuando se incorpora al propio nombre? Yo no llevo tantos años tampoco, pero yo sé que la banda se prestó también para tocar cuando hubo el ciclo de los ciclistas en Mogán, en el Cordial, y ahí se empezó y cantó con nosotros. Y cuando ya después se nació de ser independiente de una manera en Mogán Big Band, tuvimos que tener un padrino y la oferta, y él la aceptó. Oye, ¿cómo va la banda? ¿Cada vez más integrantes, más gente que quiere? ¿O ya el cubo está lleno, gente? Nunca está lleno, pero siempre, claro, los niños también se egresen y se van para Pelín Sula a estudiar y todo, y los noruegos se hacen más viejos, pero sí, estamos ahí, siempre hay sitio para alguien. Bueno, con Marcos, ¿no?, que sigue siendo el director. Sí, sí. Marcos, que lleva ya unos añitos también en la banda y que está desarrollando esta labor. Aparte de ser a fin subir, va a estar otro de los, bueno, no podía faltar, ¿no?, ya que se hace en el municipio. Por supuesto. La llamada Pedro Manuel Alfonso casi que era obligada, ¿no? Casi, casi. Tiene también el honor de estar en esto y quiere siempre colaborar también. También, sobre todo porque ya ha participado con ustedes también en espectáculos anteriores. Sí. Y yo creo que a él también siempre le ha gustado esa colaboración, una voz privilegiada, no solamente del municipio de Marcos, sino de toda Canarias, ¿no?, la voz de Pedro Manuel Alfonso. Cuéntanos un poquito, ¿cuál va a ser el repertorio que van a llevar a cabo? Bueno, vamos a tocar... Muy amplio. Sí, ya que estamos, vamos a tocar tres horas, ¿no? No, vamos a hacer un poco de todo, por supuesto. Tenemos Sombro de Nublo, por supuesto, que canta Pedro Manuel. Después tenemos African Symphony, Encanto y Agee's Flashbacks. Después tenemos una súper, por supuesto, también en esta ocasión más, Enamórate de mí. Después Seraphine Subiri tiene un par de temas suyos que él también se las va a presentar. Y así va. Y así va. ¿Muchos ensayos para preparar? Sí, es mucho. Sí, sí, muchas horas ahí, está dando caña a Marcos. Sí, sí, sí. Este tiene que salir muy bien y también porque tenemos dos figuras que queremos estar a altura, ¿no? Claro que sí. Es a las nueve de la noche en la Plaza Pérez de Caldó de Arguenín. Entradas que están vendiendo, no sé si también ustedes están vendiendo entradas. Los noruegos también se pueden comprar, estamos de 10 a 1, de luna a viernes, entonces todavía hay días para poder comprar si quieren. Y en la puerta, por supuesto, también se va a poder. Ahí está el cartel. ¿Se están interesando los noruegos que están ya con nosotros y también los extranjeros? Sí, mucho. Como hay tantas cosas que pasan en el mismo día, es un poco difícil el puzzle porque lo sabes perfectamente que los noruegos te hacen un montón de cosas conjuntamente con el colegio y la iglesia y todo. Entonces hay actividades y hay también cosas el sábado, pero mucha gente ha comprado ya solo para participar. A lo mejor no pueden justamente llegar al concierto, pero sí quieren ir. Claro, porque hay que recordar que también está esa donación, ¿no? Aunque no asistamos al concierto, esos 5 euros. Justamente. Que se está haciendo durante todos estos días y que también, por cierto, lo decíamos también durante esta última semana, la entrada también se puede comprar el mismo día del concierto. Por supuesto. En esa Plaza Peregrado que tiene para muchísima gente, yo no sé calcular ahora mismo cuántos caben, pero bastantes sé que caben en ese recinto. Que bueno, que se va a preparar para el concierto de este sábado para ayudar a todas esas personas, ¿no? Siempre la solidaridad, algo que no falta, no solamente por los noruegos, si algo tenemos al final los canarios que somos muy solidarios, ¿no? Súper. Eso cada vez se comenta más también en la manera de que el corazón aquí, y yo lo puedo hablar conmigo, que llevo ya 33 años aquí, pero el recibimiento siempre es muy bueno. Más cuando nos acercamos a estas fechas navideñas, en las cuales también ustedes hacen iniciativas, ¿no? Para ayudar a personas que lo están pasando mal, y año tras año se recogen alimentos y también comien otros productos sin ningún tipo de problema. La gente es solidaria y bueno, ojalá que no falle tampoco este sábado, ¿no? No, claro. Y el sábado mismo, o este fin de semana, si no me recuerdo mal, también está la Operación Kilo, ¿no? Entonces, ahí también hay mucho de toda la nacionalidad y yo sé que se prestan a estar. ¿Cómo va la llegada de turismo? Ya que estás cerca de ahí del club y de todo esto, ¿nos está afectando el tema de Thomas Cook sin duda? Sí, es así. Por suerte, el paquete de Thomas Cook, hay agencias escandinavos que estaban abajo del mismo sombrilla, pero ellos tienen, por suerte, independencia en una manera. Y si no te... hace poco un magnante noruego compró el pacto del Vingres sobre todo eso, y por supuesto habrá otra compañía de aviones y gente va a venir. Seguro, porque claro, como en Mogán y como en Gran Canaria, en pocos lugares, ¿no? Uf, por favor. Ahora mismo hay un frío y aquí vivimos muy, muy bien. Y no lo sabemos, creo yo, muchas veces, a parciarlo bien. Así es. Es verdad que no nos podemos dormir en los laureles, ni tampoco tomar decisiones que a veces nos alejen a ese turista, pero está claro que se valora mucho cómo se vive aquí, y nosotros no lo valoramos porque lo tenemos cerca, pero ellos que vienen, que vienen, sí. Aunque parece que también ahí el cambio de Euro Corona está haciendo también que algunos se lo piensen, pero bueno, son todos fases y seguramente se tratará, o se termina por recuperar a todo ese turista, ¿no? Todo cambia, ¿no? La cosa desde que yo llegué como guía turística total aquí, el pobre persona no se cambió ni se caminó dos pasos y no estabas tú. Hoy en día todo ese paquete se ha cambiado, pero sí, el clima aquí es muy favorable y eso se nota mucho en la salud de la gente. Así es. Pues Mete, solo queda que te dirijas a los que nos ven e invites a que no se pierdan esta oportunidad de este sábado. Vénganse, por favor, y se ve que este, que vamos a recordar este día, se va a repartir a todos, a comprar árboles frutales, y se verá cómo se puede dar a los municipios que se fue afectado con eso, ¿no? Pues Mete, nada, muchísimas gracias por acercarte por aquí, que le siga viendo bien a la banda, que sigan teniendo cada vez más participantes, y que salga todo bien este sábado, y que se llene el recinto. Vamos a ver, y que también los que quieren venir a tocar ya saben dónde estamos. Pues sí. Muchas gracias. Mete, muchísimas gracias. Gracias. Pues ya lo saben, este sábado, 23 de noviembre. Norberto denominado Juntos por Nuestro Monte, con la asociación musical Serafín Subiri y Mogán Big Bang, con el propio Serafín Subiri, con Pedro Manuel Afonso, presentado todo por Norberto González. 5 euros la entrada, como bien nos decía, mete en el Club Noruego, también en las escuelas artísticas de Mogán, durante todos estos días. Pero, hombre, si no pueden acudir a ninguno de estos lugares, sepan ustedes que también podrán comprar la entrada y hacer esa propia donación este sábado en el concierto que comienza a las 9 de la noche. Así que, ya lo saben, apúntelos por ahí en sus agendas. Nosotros hacemos un alto, otros temas, como siempre aquí en nuestro programa de Mogán al Día. ¡Gracias!